María, siempre he querido evitar este momento, pero ya no lo voy a considerar más. Quiero que recoja sus cosas y se largue de mi casa. Me voy, pero con mi nieta. No se va sola, porque afortunadamente el juez falló a mi favor y en contra suya, pensando que era lo mejor para Mayita. No, vecino. No, si es cierto. Le repito que el juez falló a mi favor y Mayita se queda conmigo, de modo que váyase porque aquí no la quiero más. Usted no puede correr. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Esto, esto es una falta de respeto. La falta de respeto es la suya hacia mí y hacia mi hija. Se valió de todos los recursos bajos para quitarmela, pero afortunadamente no pudo, a pesar de la cumplicidad de una persona, que jamás pensé que llegara a ser eso. ¿Qué persona? Soporté sus ofensas y sus majaderías hasta el momento que me convencí que tengo bajo mi techo a una enemiga. Usted. No, es que yo le tengo que decir. No se interpuso entre mi hija y yo. Influyó en la mente de la niña, le habló mal de mí y trató por todos los medios de que no me quisiera. ¡Déjate! No quiero que destroce la vida de mi hija. Quiero que tenga una niñez normal y feliz, Onelga. Quiero que entre ella yo haya confianza y cariño. Con un set aquí eso sería imposible. Por eso se va ahorita mismo de mi casa y si no lo hace, ordeno que pongan sus cosas en la calle. Aquí en mi casa no la quiero por intrigante y por mala persona. ¡Gracias!